Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, alguien busca algo especial porque el primer prototipo del Ferrari F50 va a salir a subasta y bueno, como sabemos el exclusivo super deportivo italiano será subastado en apenas unos días en un evento que va a tener lugar en Estados Unidos y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno con motivo del 50 cumpleaños de la marca Ferrari, la automotriz italiana de Maranello lanzó al mercado un deportivo que fascinó a todo el mundo y cuyo nombre era F50 hubieron, de hecho se producieron 349 unidades, pero para que eso se produjera se desarrollaron una serie de prototipos que jugaron un papel muy fundamental ahora el primero de ellos va a ser subastado en Estados Unidos, bueno la encargada de hacer esta subasta será el sitio web Worldwide Action Leaders y en ella todo el protagonismo lo acaparará un ejemplar muy especial que puede presumirse ser el primer prototipo del Ferrari F50 que fue construido este auto fue conducido ampliamente por periodistas y pilotos de pruebas de Ferrari en su pista privada en Fiorano y en las carreteras alrededor de Maranello de hecho algunas de las personalidades más destacadas que pasaron por el Viplaza italiano fueron Darío Benussi, Niki Lauda, Gerhard Berger y Jan Alessi bueno, este auto no solo sirvió para el desarrollo del modelo de producción sino que también fue utilizado por la compañía de Maranello para presentar al mundo su última creación en 1995, por ello se hizo acto de presencia en el Salón del Automóvil de Ginebra en Ferrari Days en Spa Francorchamps, Tutti, la Ferrari en pista en Mugello y por ejemplo el Tokyo Motor Show de ese mismo año bueno, además el F50 Berlinetta Prototipo sirvió de base para modelos a escala producidos por marcas de autos a escala como por ejemplo la francesa Burago o Maisto, Tamilla, Rebel y otros y no se puede olvidar que fue el elegido para realizar la sesión de fotos de prensa oficiales de este modelo bueno, después de completar su apretada agenda de pruebas y promociones la compañía italiana Ferrari decidió reconstruirlo y venderlo a su primer propietario un coleccionista afincado en Bélgica que lo tuvo hasta el 2006 bueno, un año más tarde pasó a mano de un entusiasta el motor que lo exhibió en distintos eventos en California desde entonces ha estado en mano de otras tres personas bueno, uno de sus grandes reclamos se situaba detrás del habitáculo el lugar elegido para ubicar el profulsor de aspiración natural tipo B12 se habla de un motor de 4,7 litros que entregaba una potencia de 520 caballos fuerza como par máximo 471 Nm y que estaba asociada a una caja de cambios de tipo manual de 6 marchas que trasladaba toda esa energía al eje trasero lo mejor de todo es que está con apenas 2.253 kilómetros registrados en su odómetro esta unidad subastada aparecerá como recién salida de fábrica y bueno bueno, el evento tendrá lugar este miércoles es la subasta que tendrá lugar en Scotdale, Arizona se desconoce el precio de salida de este automóvil pero si se sabe en cuenta que la certificación Ferrari Classic y todos sus accesorios son completamente originales y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado y bueno, con esto me ha gustado